Los días pasan y tú no estás junto a mí Cuando te veo, me enamoro más de ti Cierro mis ojos, siento tu corazón latir Solo me queda besarte y sonreírte porque Tú sabes que siempre serás mi amor El ángel y tú, que llevo dentro de mi corazón Mi querida princesita Eres parte de mi vida Mi querida princesita Sin ti yo me perdería Todas las noches me pongo a soñar En tus caricias y tu manera de besarme Cerremos los ojos, volvemos hacia otro cielo En el paraíso donde podremos amarnos siempre Desde lo alto que estemos Amor Nos uniremos En un solo corazón Mi querida princesita Mi querida princesita Eres parte de mi vida Mi querida princesita Mi querida princesita Sin ti yo me perdería Sin ti yo me perdería Sin ti yo Sin ti yo me handlar Sin ti yo me perdía Gracias por ver el video.